¿Qué es la autonomía del pene? ¿No puede gobernar su órgano sexual como si fuera un brazo o una pierna? ¿Qué imán lo yerga, no estropezar y lo reblandece cuando quisiéramos tener orgullo? Bienvenidos amigos de la Red Literaria. A pesar de que se ha acabado ya la Feria del Libro, aún seguimos recibiendo la visita de escritores internacionales, como en este caso de Enrique Cerna, escritor mexicano, que ha escrito libros como Señorita México, El Mío a los Animales, El Escritor a la Patria, Fruta Verde, Ángeles del Abismo, y ahora vienes a presentar su libro. Pues a veces el oficio, por ejemplo, que adquirí como argumentista de telenovelas, me ha ayudado en la literatura, porque la telenovela es un género donde hay que tener un buen manejo del suspenso, cuando uno lo quiere hacer bien, por supuesto, y eso me ha servido también en mi trabajo como novelista y como cuentista. Por supuesto que en la literatura hay muchísima más libertad, no tiene uno que ceñirse a un género como en las telenovelas, que cuando yo trabajaba en ese género eran siempre melodramas, de manera que aparentemente son las antípodas de la creación literaria, pero creo que sí hay elementos que le pueden servir a un escritor. Este libro, que un poco que leía Ángeles del Abismo, si no me equivoco, es un libro atípico, ¿no? Porque, digamos, es la parte colonial de México. Bueno, yo ya conocía bien la época de la colonia, porque yo hice mi tesis, mi carrera de letras, sobre el poeta novohispano Luis Sandoval Zapata, que es uno de los poetas más importantes de la época de la colonia, creo que el mejor después de Sor Juan Inés de la Cruz. De modo que ya conocía bastante bien la época, y lo que hice para esta novela fue tener que ser una investigación muchísimo más profunda. Y quizá creo que tanto esta novela como el Selector de la Patria, que son mis dos novelas históricas, las escribí por una necesidad de evasión, ¿no? Para escapar de una realidad que en muchos casos resulta para mí oprobiosa y asfixiante, porque mi país ha caído en una espiral de violencia, crisis económica, catástrofe educativa terrible, desde hace 30 años o más. Entonces, quizá estas novelas son escapistas, pero desde el momento en que estaba haciendo la investigación de este libro, me di cuenta de que muchas de las lacras sociales que padecemos ahora en México son herencias de la colonia, por ejemplo, el patrimonialismo, la idea de que los cargos públicos son propiedad de quienes los ocupan, lo cual crea una rapiña, y la idea de ver el agrario público como un botín, ¿no? La omnipresencia de la delincuencia. Y en la sangre erguida, ¿qué es lo que, digamos, expones ahí? ¿Cuál es el argumento de la historia? Bueno, a mí siempre, esta es una novela erótica, más bien una tragicomedia erótica, que parte de una inquietud que he tenido toda la vida, pero que se me ha agudizado más en estas épocas de mi vida, que es la autonomía del pene con respecto a la voluntad, que es un hecho que siempre me ha causado asombro, ¿no? Creo que esta autonomía es una fuente de placer para los hombres que tienen capacidad de abandonarse, de sucumbir a la atracción magnética de la mujer, pero también es una fuente de neurosis que puede causar muchos sufrimientos. Y entonces desde aquí me surgió la pregunta de qué buscaba Dios o qué buscaba la naturaleza, al darle autonomía a este miembro tan importante de nuestro cuerpo, en lugar de permitirnos moverlo como movemos un brazo o una pierna, ¿sí? Y curiosamente esto es algo que según San Agustín existía en el paraíso terrenal. San Agustín dice que Adán podía mover su miembro con la voluntad. O sea, la elección en el paraíso terrenal era un acto volitivo, porque los Adán y Eva, nuestros primeros padres, eran cuerpos espirituales que no estaban sometidos a los dictados de la libido. Y entonces, bueno, de ahí me surgió la idea de hacer una tragicomedia erótica con tres personajes que tienen, por distintos motivos, relaciones conflictivas con su peña. Gracias.